Casi las 9 y media de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Hace un rato hablábamos acerca de las enfermedades, los virus que están dando vueltas. El coronavirus todavía no entró a nuestro país. Hacíamos un repaso recién del dengue, que sí está presente en la Argentina. Más de mil casos en 14 provincias. Hubo tres muertes ya, dos en la provincia de Buenos Aires, una en Misiones. Hace poco se descubrió un caso nuevo en La Plata. Hace un rato escuchábamos a la encargada del acceso a la salud del Ministerio Nacional diciendo, una vez más, el descacharrado y, por supuesto, si uno tiene fiebre o tos seca. Sí, es cierto, son síntomas parecidos a los del coronavirus. Hoy, si sienten eso, probablemente sea dengue, de no ser una gripe, ¿no? Tranquilamente lo que recomiendan es ir al hospital. Por lo tanto, para hablar de todas estas cuestiones, sí, el dengue y, por supuesto, preguntando cómo nos estamos preparando para el COVID-19, que en algún momento va a llegar. Esto lo sostiene la OMS. Está Alejandro Moreira junto a una profesional. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Diego? Sí, ingresamos al Gutiérrez y estamos junto a nuestro oráculo cuando nos referimos al tema de epidemiología. Es la jefa de epidemiología de este hospital, Ángela Gentile, que siempre nos contesta muy amablemente, bueno, sobre todo, y en este caso, bueno, tratemos de bajar un poco la cuestión de la paranoia con el coronavirus. Porque dicen que hay salas que están preparadas, por ejemplo, aquí en el Hospital Gutiérrez, para atender en caso de que suceda un brote de coronavirus aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, por supuesto, como hospital de referencia, siempre estamos preparados para resolver una situación de emergencia. En este momento no es una emergencia el coronavirus, claramente, no hay casos confirmados. Pero si los hubiera, si nosotros pasáramos esta etapa de contención y después entramos en una etapa de aumento del número de casos, por supuesto que sí, porque tenemos salas de aislamiento y perfectamente podemos aislar este tipo de pacientes y aplicar los protocolos que se han consensuado, tanto en Ciudad como el protocolo que se ha consensuado en Nación. Lo que tenemos que tener claro es que en este momento no hay casos confirmados de coronavirus en el país. Nosotros estamos en una etapa de contención. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener todos los protocolos dispuestos para captar los primeros pacientes, para poder hacer el mejor control y evitar una diseminación, valga la palabra, descontrolada. Entonces, si rápidamente pesquisamos, podemos hacer los aislamientos, hacer barrera, trabajar mucho más tranquilamente para poder contener. Así que, en realidad, los protocolos van variando de acuerdo a la situación epidemiológica. Desde hace ya un mes, un poco más, acá en la Argentina se habla constantemente del coronavirus, siendo que todavía no hay ningún caso. ¿Qué gravedad tiene esta enfermedad? Bueno, el coronavirus es una enfermedad que en realidad es un brote, es un virus que causa brotes en animales. Entonces, la pregunta es cómo salta del animal al hombre. Esto sucedió en China, fundamentalmente, porque ellos tienen un contacto muy estrecho con ciertas especies, como por ejemplo el murciélago. Y al tener contacto con estos animales vivos y por hábitos culturales, el tipo de consumo de estos animales, incluso se habla de otro animal intermediario, que es un tipo armadillo, donde también se come muchas veces crudo. Entonces, al matar estos animales, al trabajar y estar con estos animales, que generan secreciones, estas secreciones quedan en las superficies. El humano que trabaja con ellos, el trabajador que mata, vende, toca, se pone la mano contaminada, se la pone en la cara, en la nariz. Entonces, eso favorece la entrada del virus y ese salto de la especie animal a la especie humana. Y también es esto cómo se contagia, porque este COVID, este coronavirus, se contagia por contacto y por gota. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una persona con infección por coronavirus y está con sus secreciones que contienen coronavirus, obviamente el contacto es a través de las secreciones, o bien que este virus quede en las superficies. Entonces, por eso decimos contacto y gota. A diferencia de sarampión, que es de transmisión respiratoria, es más contagioso. Pero digo, la gravedad, en el caso de cantidad de muertes por personas infectadas, ¿es muy grave? ¿Es levemente grave? ¿Hay cosas como gripes que podrían ser peores? Por supuesto, creo que vale la pena marcar esos números. El 80% de los casos de coronavirus pueden ser cuadros leves o moderados. Solamente hay un pico, como siempre pasa en las enfermedades infecciosas, de mayor gravedad. Y de hecho, la mayor letalidad, que se calcula globalmente del 2, 3%, depende un poco también del tipo de afectación de población. Porque si yo tengo mayores de 60 años o pacientes con enfermedad de base, esta tasa de letalidad, de mortalidad, sube y se puede cuadriplicar. Bien. Entonces, ¿llegamos tranquilidad? ¿Están todos los hospitales preparados, listos para, en caso de que haya un brote, que es probable que suceda, ¿no? Porque en invierno puede suceder. Pero están todos listos, el protocolo está listo, no hay que llevar, no hay que alarmar a la sociedad, ¿verdad? Absolutamente, tenemos. Recuerden que aprendimos muchísimo con la gripe A. Y nosotros tenemos todos los hospitales del país, los sistemas de vigilancia en alerta, con las infecciones respiratorias, sobre todo después del 2010, 2009, con la gripe A. Entonces, estamos preparados y activando los protocolos. Ahora bien, Diego, te está escuchando la doctora, pero probablemente la pregunta más importante hoy en día es, justamente en febrero, que hay grandes brotes también por la cuestión del mosquito Aedes aegypti, es el dengue. Eso sí hay que tener más cuidado, ¿verdad? Absolutamente, porque en este momento hay un brote de dengue en el país. Así como digo que hay cero casos de coronavirus, hay dengue. Y hay un número de casos importantes, tanto autóctonos como importados de otras regiones, como por ejemplo Brasil o Paraguay. Entonces, esto se registró casos en 15 provincias, tenemos que estar en alerta, porque yo siempre digo, ¿cuándo sospechar el dengue, no? Entonces, para mí la mejor definición es, una gripe sin síntomas respiratorios. No hay síntomas respiratorios. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo dolor de cabeza fuerte, sobre todo retroocular, cuadros articulares, dolores musculares, dolores articulares, mucho cansancio, decaimiento, pero no tengo síntomas respiratorios. Y eso lo diferencia de una gripe. Y a su vez se pueden agregar dolores de tipo cólico abdominal. Nunca, nunca ibuprofeno, nunca automedicarse, a lo sumo bajar las fiebres, uno lo piensa con paracetamol, pero el consejo concurrir rápidamente a un centro para evaluar la situación. ¿Puede que alguien que haya contraído dengue, bueno, dijo, bueno, me siento cansado, me duele un poco el cuerpo y pasó así nomás? Que no sea tan grave como uno esperaba. Por supuesto, porque pasa siempre, no todos, esto pasa siempre en enfermedades infecciosas, ¿no? No todos van a ser las formas más graves, ni todos van a ser las formas más leves. Hay una pirámide que se va estrechando, entonces la parte superior, la forma grave, letal, que esos son pocos por suerte. Pero hay una gran base de casos leves o moderados, pero tienen también importancia, ¿por qué? Porque transmiten para la persona, para el cuadro clínico, es un cuadro de menor gravedad, incluso a veces puede pasar desapercibido cuando uno tiene un brote importante, pero transmite. Entonces, si un mosquito sano, no infectado, pica a esta persona que tiene viremia, aunque no tiene tantos síntomas, obviamente se infecta el mosquito, y el mosquito infectado puede picar a un sano y transmitir. La cadena de transmisión en dengue es el mosquito. Uno, si tiene un mosquito infectado, va a tener dengue. Y recordemos una cosa importante, no vamos a erradicar el Aedes. El Aedes está y está en todo el mundo, y sobre todo en la región de las Américas. Nosotros podemos controlar con los productos que tenemos en este momento. No hay ningún producto que elimine del mundo el Aedes. Así que hay que aprender a trabajar fuertemente, sobre todo también teniendo en cuenta que no hay una vacuna. Diego, te escucha la doctora. Sí, ahí me quedé con lo último que decía la doctora Gentile, que es el famoso descacharrado, que es dar vuelta el agua, bueno, el platito está debajo de las macetas, el agua del perro, los neumáticos, los envases de cerveza, bueno, en fin, sacar el agua estancada para que no haya mosquitos. De paso, no tenemos mosquitos, o sea, no solamente erradicamos una enfermedad, que es lo más importante. La duda que tengo yo, doctora, es, nos han explicado los infectólogos respecto a que el peligro del dengue, usted corríjame, viene sobre todo si una persona que ya fue infectada por un mosquito que tenía el virus, en una segunda oportunidad, otro mosquito lo vuelve a infectar. Ahora, ¿esto es así? Así es. Sí, es así cuando el serotipo es diferente. El virus dengue tiene cuatro serotipos, uno, dos, tres, cuatro. Si yo tengo una infección a serotipo uno, y luego una nueva en otro momento a otro serotipo, el riesgo es importante. ¿Por qué digo a otro serotipo? Porque la infección deja inmunidad para el mismo serotipo. No es cruzada. Si yo tuve dengue uno, tengo inmunidad para el uno, pero no tengo para el dos, tres y cuatro. Entonces, el riesgo es que uno tenga una infección a otro serotipo. En ese caso, el cuadro clínico puede ser más severo. Claro. Y la duda que me queda es, el riesgo de la segunda picadura por una cepa que no sea de la que uno ya le picó. Que tengo entendido que la cepa uno es la que está circulando más por el país y que es raro que haya de las otras tres, pero aunque puede ocurrir. A mí me picó hoy un mosquito con, la cepa uno. ¿El riesgo es si me pica uno con la dos, tres o cuatro durante el periodo de síntomas de la primera picadura o si me pica dentro de cinco años corro el mismo riesgo? No, en realidad el riesgo es rarísimo que vuelva a tener otra infección cuando está haciendo el curso clínico agudo. Es, en realidad, luego. Puede ser dos, tres, cuatro años. Eso no importa porque el mecanismo inmune se pone en marcha, ¿no es cierto? Lo que es importante es tener claro que en este momento nosotros tenemos circulación, sobre todo del uno, pero también hay casos de cuatro. En Paraguay están circulando los cuatro serotipos. Uno, dos, tres, cuatro en Brasil también. También la región tiene circulación de todos los serotipos, así que nosotros no vivimos aislados. Entonces, por eso es tan importante, cuando uno tiene síntomas, consultar. Si uno tiene sospecha, ¿por qué? Porque hay acciones individuales que uno hace el seguimiento clínico del paciente y luego, por supuesto, irán, de acuerdo a cada jurisdicción, se trabajará en terreno para la parte ambiental. Es por eso tan importante notificar los casos, ¿no es cierto? Y estar muy en alerta para poder decir, bueno, creo que puedo llegar a tener dengue o estoy preocupado porque tengo tales síntomas. Bueno, se trabajará para hacer el diagnóstico en ese paciente y a su vez se notifica para todo lo ambiental que habrá gente específica para trabajar en ese tema. Y tengo una última duda. Tengo entendido que, por ejemplo, la gente, los tres casos que murieron, al menos en dos de ellos, se tardó en diagnosticar dengue. En el caso de una mujer, me acuerdo de uno de los casos de la provincia de Buenos Aires, en principio le habían dado, justamente, no recuerdo si paracetamol o ibuprofeno, la mandaron a la casa. Bueno, después, en el tercer hospital, después de varios días de sentirse mal, ahí le diagnosticaron dengue, la trataron, pero ya era demasiado tarde. La duda que tengo yo es, ¿qué tan preparados están los hospitales o los profesionales para detectar el dengue? Bueno, los protocolos están, la capacitación se ha hecho, esto no es nada nuevo. Recuerden que en el 2016 hubo un brote importantísimo y nosotros incluso estuvimos acá en el hospital de niños chiquitos internados con dengue. Así que en realidad es más una enfermedad más del adulto que del niño, pero del adulto joven sobre todo, pero realmente los protocolos están, la capacitación está y se repite año tras año. Así que yo creo que están todos los instrumentos para que se trabaje y se organice la capacitación adecuada y que estemos todos preparados. Hay que pensar en dengue en este momento. La gente está pensando mucho en coronavirus, pero recordemos que el dengue está, así como el brote de sarampión está. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, me parece bien estar preocupados por el coronavirus, es un tema mundial, es un tema global, nos preocupa, pero hoy, hoy hay que estar preparados para hacer rápido diagnóstico de dengue y para pensar en vacunar para sarampión. Son las dos cosas que tenemos que tener muy claros en nuestra tarea diaria. Clarísimo. Doctora, muchas gracias. Estaba leyendo que hay 156 casos de sarampión. Ese sí que es fácil de prevenir, ¿no? Pero bueno, en fin. Exactamente. Es increíble esto. Exactamente. Y ahí hay una vacuna. Sí, sí, sí. Y ahí hay vacunas. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable y gracias a Alejandro también allí. Gracias. Alejandro Moreira. Muy bien, gracias Diego. Gracias, doctora. Gracias, Alejandro.